hola hola mis canositos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es dianora delgado para los que no me conocen y esto es tu canal dianora delgado hashtag las canas tu canal de canas belleza y salud y algo más bueno mis canositos si te gustan estos temas del cuidado con el cabello con canas de cómo lucirlas de cómo llevarlas bonitas de cómo hacer algunos cambios de cómo vestirte qué colores te quedan bien y muchas otras cositas más pues este es el canal para ti te invito a que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse que presiones la campanita que está al lado porque es muy importante que lo hagas porque de esa manera youtube te va a avisar unos cuantos minutos o cada diez que voy a subir un nuevo vídeo que trato de hacerlo dos veces por semana pero estoy bastante ocupada estudiando porque si las que me conocen de hace tiempo saben que estoy estudiando barbería y eso me encanta porque les puedo llevar nuevas cosas nuevas formas de lucir esas canas diferentes de vez en cuando verdad y bueno hoy mis canositos quiero hablarles un poquito de de no ser tan radicales con respecto a las canitas porque para eso estoy estudiando barbería para llevarles nueva información nuevos conocimientos a ustedes también conocer más acerca de eso y cuando empecé esta vida de llevar el cabello con canas siempre ha sido bastante creo que en muchos vídeos les he dicho que no se extrañen que no sientan que es una obligación porque no es nada obligado porque esto no es una secta lucir tus canas pues hay mucha gente que ha empezado la transición y de repente se pinta el cabello y eso no tiene nada de malo es más pintarse el cabello es algo que es algo muy natural eso eso la gente es una práctica desde miles de años porque muchas civilizaciones lo hacían siempre entonces creo que es algo tan normal comparado con otras cosas que no son nada normales en estos momentos de esta vida de este mundo moderno la gente sin embargo sigue poniéndose este toma toma posición extremas no hay cosas en las que definitivamente uno tiene que ser bien extremo y bien directo y bien radical porque hay cosas que merecen la pena ser defendidas no pero el hecho de dejarte el cabello con canas es un movimiento muy bonito que gracias a dios ha surgido esa aceptación de muchas mujeres incluso mujeres jóvenes que les salen las canas perfecto maravilloso que quieren usar su cabello sin tintes sobre todo no en tanto en los países latinoamericanos porque en latinoamérica somos un poquito más arraigadas a la del hecho de que la juventud es más bonita que la vejez yo creo que cada época tiene su momento bonito no cada época es bonita y yo estoy viviendo mi edad madura me siento bien me imagino que algunos se sienten bien y por eso están en este canal entonces bueno la semana pasada yo probé un color un tinte permanente con peroxido volumen 5 y esto con el fin de que bueno el peroxido volumen 5 me ayuda a darle tonalidad a mis canitas sin necesidad de taparlas y eso era lo que yo buscaba mostrarle a ustedes cómo ustedes pueden darle tonalidad que les dure más esa tonalidad no tanto como los colores temporales que los colores temporales se caen con una o con dos lavadas se caen ustedes lo han visto que lo he probado por acá y en esa búsqueda pues les quise mostrar a ustedes lo que era utilizar peroxido volumen 5 el peroxido volumen 5 no es tan fuerte por lo tanto no abre tanto lo que es la cutícula del cabello y no permite que ese tinte penetre tanto y que se mantenga por mucho tiempo y que se vaya con las lavadas eso es lo que supuestamente va a pasar con esta este matiz que ustedes pueden ver que más que todo este matiz se ve afuera en la luz natural porque adentro casi de verdad que es muy imperceptible eso ya lo dije en el vídeo pasado yo siempre he sido partidaria del respeto de las personas que se tiñen el cabello perfecto porque yo siento que esto es algo muy personal esto es algo que cada quien tiene su tiempo de hacerlo que cada quien tiene su momento de hacerlo y pues no obligó a nadie ni que se tiña ni que no se tiña ni que lleve las que se deje de teñir ni que no lo haga me entiende este canal es una posibilidad y siempre lo he dicho para esas personas que quieren lucir sus canas valerse a otras cosas para verse bien sin necesidad de teñirse sin necesidad de taparlas creo que eso es lo más importante que tenemos que reconocer no se trata de una dictadura no se trata de vivir este como decir ahí es que ya yo me dejé las canas y si yo me pinto el cabello que van a pensar de mí no no se trata de eso no se sientan mal porque yo no sé si el día de mañana ver a mí me vaya a dar la locura y digo locura porque yo realmente me siento bien con mis canales y así como yo me siento bien con mis canales imagino que hay mucha gente que también se siente bien con sus canas pero también hay gente que se siente como obligada porque dice ahí es que ya empecé esto ya no puedo si usted no se siente preparado siempre lo he dicho no es la primera vez que lo digo en un vídeo si usted no se siente preparado simplemente píntese su cabello tiñase el tápese sus canas porque no se siente bien y es o sea yo estoy segura estoy segura de que muchas canocitas me han escuchado decir esto algunas personas que están nuevas piensan que no porque lo digo porque una persona que me comentó y me dijo que estoy echándome para atrás en lo que he dicho con respecto a los químicos de mi cabello a no usar peróxido precisamente lo acabo de decir para yo empecé a estudiar barbería porque quería saber más acerca de esto del mundo realmente de la cosmética y qué son esos químicos que nos pueden hacer o no hacer daño en nuestro cabello ustedes saben mis canocitas o a lo mejor no lo saben nosotros estamos expuestos a diario a tantos químicos desde el jabón con el que nos lavamos las manos con que con el que damos la cara con la crema dental con la que nos cepillamos el champú por muy sencillo por muy libre de parabenos por muy libre de sulfato que sea es un químico y por lo tanto esos químicos van están forman parte de nuestra vida diaria del uso diario que nosotros le damos a esos a esos productos verdad es que lo tenemos en la vida cotidiana y que están inmersos en la sociedad desde hace mucho tiempo y claro muchos de esos productos repercuten sobre nuestra salud nosotros no nos damos cuenta pero lo hacen qué es lo que pasa bueno la cosmética y el mundo de la cosmética que aporta millones y millones de dólares a la industria esta industria de la belleza este cada vez está modificando más estos productos tratando de hacerlos menos nocivos porque hay muchos de ustedes que me ven que han decidido dejarse las canas no sólo por el hecho de que les gusta está este este nuevo movimiento que hay en el mundo que yo creo que en ciertas partes en algunas partes del mundo siempre lo ha habido sobre todo en europa las mujeres muchas veces suelen dejarse el cabello sin teñir algunas no pero yo veo que la gran mayoría lo hace este y en muchas están lo hacen no porque quieran sino porque a veces son alérgicas a los tintes porque han pasado una situación de salud que les ha llevado a poder utilizar tintes entonces hay que buscar las posibilidades para que todo el mundo se sienta feliz y cómodo se sienta contento porque finalmente esa es la raíz por la cual fue creado este canal si usted quería dejarse de teñir y lucir bonita pues yo dije voy a hacer de esto una aventura que quiero mostrarle a más y más personas que a lo mejor le está pasando lo mismo que a mí y por eso hemos construido esta gran comunidad pero no es que yo en ningún momento este las voy a obligar a que dejen de usar tintes porque por para muestra un botón yo o sea yo siempre es más no es la primera vez que uso un tinte desde que tengo el canal ya lo había hecho antes no sabía no conocía la teoría de los volúmenes en los peróxidos y llegué a ponerme un rosa gold con un agua si no me equivoco de 20 si no mal no recuerdo en estos momentos de todas maneras voy a dar el vídeo por acá y me acuerdo que yo apliqué ese tinte de cajita y me agarró muchísimo se me veía muy bello pero era un tinte que me costó para salir y tuve que empezar nuevamente mi transición son esas cosas que he aprendido con el tiempo y que ahora como estoy estudiando como me estoy haciendo una profesional de esto pues me gusta llevarles a ustedes esas posibilidades que existen algunas personas no les gusta esta tonalidad algunas personas me dicen es que la tonalidad que tú tienes normal es muy bonita gracias gracias y gracias pero mis canocitas esto no se trata de lo que a ustedes les guste de la otra persona sino lo que a la persona le guste de sí misma y por eso esa es la base esa es la raíz esa es la esencia de este canal yo me siento aquí de repente yo digo yo me voy a secar el pelo me lo voy a planchar y la gente me va a decir no es que te queda más bonito el pelo rizado pero en el momento yo me lo quiero planchar me lo quiero este secar quiero usar el pelo liso y eso es la libertad la libertad de las mujeres sentirse felices que pueden dejar de teñirse o la libertad respetar la libertad de aquellas o sea la decisión de aquellas que quieren seguirse tiñendo eso es lo más bello que puede haber en el mundo que las personas se sientan libres hay cosas que obviamente uno va a cuestionar porque hay dos cosas que son irrefutables uno es el adn y los cromosomas de las personas que o sea tú puedes transformarte tú puedes tratar de ser y parecer algo que no eres que no es real que no es auténtico que no eres tú que es una cosa que que definitivamente dios no te creó así que tú lo puedes hacer porque tú puedes modificarte con cirugía tú puedes teñirte el cabello tú puedes hacer todo lo que tú quieras pero la verdad es la verdad siempre va a ser la verdad y la muerte pues la muerte tú no la puedes modificar las personas cuando orgánicamente mueren que ya no físicamente no está en este plano pues no están físicamente pero están de otra manera pero físicamente no están pues muerte orgánica ya no están esas son dos cosas que no podemos cambiar que no podemos tratar de que no podemos o sea no podemos decir ah pero es que tú dijiste no no porque es que el mundo el mundo es un constante cambio y es de humanos y es de sabios cambiar de opinión es de sabios cambiar de opinión no recuerdo quién lo dijo pero por aquí lo voy a poner y es así y los productos químicos son productos químicos los productos químicos son compuestos fabricados a través de complejos procesos industriales su uso está generalizado en nuestra sociedad y tienen una amplia presencia en nuestra vida cotidiana lo que puede suponer un riesgo para la salud si no se utilizan correctamente y estamos como les acabo de mencionar pues a merced de que en la vida diaria los vamos a utilizar desde el lavaplato que tú usas un producto químico hasta todo hasta todo o sea el cloro con el que limpias aunque tú trates de ser realmente muy natural muy orgánica y que los productos naturales son maravillosos porque yo también los he utilizado muchísimo y me encanta utilizarlos por acá pero lamentablemente pues no diría lamentablemente afortunadamente el mundo ha avanzado para que nosotros podamos aprovechar esos recursos y parte de mi nueva este del nuevo contenido que yo les doy está basado en lo que estoy estudiando y en lo que quiero poner a disposición de ustedes y por eso pues quise mostrarles el vídeo del peróxido volumen 5 que da tonalidad sin necesidad de tapar tus canas es otra posibilidad para que te dure más tiempo y bueno me encanta que les haya gustado y quería también refrescarles un poquito la razón y la raíz acerca de este canal entonces mis canocitos si te gusta este tipo de contenido si te gusta este contenido pues dame un like comparte este vídeo en tus redes sociales y te espero hasta una próxima oportunidad bye bye